Desde el inicio de los tiempos Los pueblos hermanos Hemos cedido nuestro poder A los obresores Música Los pueblos hermanos Hemos cedido nuestro poder Sus palabras y sus textos Nos adaptan a los contextos Tú sabes la verdad Ya ves bien la realidad Eres una policía imperialista 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 Que el mundo vil Donde el mercantil Agenda nunca salvar Uuuuuh 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 Uuuh nos avanzan a los contextos, ya ves la verdad, ya ves bien la realidad, que lo son cristian. 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 Que lo son cristian. La realidad, 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 que lo son cristian. Amén. 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 Los ríos, los recuerdos, tantas vidas secadas de la oscuridad. Todos por el fin, yo diré caro al sol, con el sol está. Música Cada día, un segundo menos como mensaje universal, libera-nos. Música 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 Música